Música You will find the Tangmark point below Tengmark Everybody, I request all the tourists here Please come Come and come and see, there's no problem in Kashmir If you look at this beautiful influence This is natural This is a photo of the father of the citizen What's up everyone And the video of today will go to the side of Gulmark It will cover this y como puedes ver, yo estoy aquí en la belleza y todo el mundo se cayó en la calle y también se cayó en la calle y también se conoce el aeroporto ahora estamos saliendo y hoy vamos a ver con la gullmarc la gullmarc es muy belleza y la gente me informa y ahora está en la tarde, 5 o 6 horas y mi caba llegue a la gullmarc y ahora ya se ha puesto un barato de la TBRK y ahora vamos a poner la TBRK y ahora vamos a la TBRK y ahora vamos a tomar la TBRK y ahora vamos a poner la TBRK y ahora vamos a poner aquí Ya me gustan el nuestro gorde y me gustan los días de nuevo, me gustan los días de nuevo en mi chayo. Trabaja, ya sabes. Yo siempre pillo mi chayo, y después de beber la chayo, luego regresamos a Iguolmurk. Me gustan las noticias de nuevo y ya saben lo que le dijes de nuevo, y ya saben, vamos a ir junto a mi guolmurk. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video